¡Machateo, mi mamá! Mezclando en vivo, DJ Tormenta Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Ya no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Eurimena, ya sabes Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco Ten paciencia Ten paciencia, no le des otra pedrada Ya no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos Unos cuantos siglos solo he de adorarte Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Ya no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Ya no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Pervertido y salvaje en el amor Así es, el hombre que yo amo Me complace, me enloquece, nada me lo niega Estoy adicta solo a ti, solo a ti A tu lado vivo los momentos más felices Apasionado, inolvidable, que rico Me gusta cuando hacemos el amor Mirar tus ojos tan hermosos, me gusta cuando hacemos el amor Sin compasión, sin compasión Sin compasión cuando me dices Dale, dale pa' allá, que eso es tu orgullo Es Rosalía Tu achatera Tu achatera Dos pervertido y salvaje en el amor Me complace, me enloquece, nada me lo niega Estoy adicto solo a ti, solo a ti Yo nací para ti, tú naciste para mí Eres mi talla perfecta La que me enciende eres tú Eres mi debilidad Estoy mordida, estoy mordida Estoy mordida a tus brazos Pervertida y salvada en el amor Así es, la mujer que amo Me gusta cuando hacemos el amor Mirar tus ojos, parpadear, deseándome Me gusta cuando hacemos el amor Sin compasión, ella me dice Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no tengas miedo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, red po' allá Dale pa' allá, que eso es tuyo Rosalí Y tú que se sigue Fabricos Estas escuchando las mezclas de DJ Tormenta El patriarca Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Nada Tráeme romo, romo, romo Escucha las palabras Sin eslogan Volví, de nuevo otra vez Ya van cuatro veces, si ahora no me aceptas Volveré después Tú dirás, gringo si molesta Y es que soy así, cuando una mujer a mí me interesa Pero sí, si llego contando hasta diez Dios que me perdone, tu bendita casa no la pisaré Jamás Piensa Que son tantas veces Las que te he rogado Que únicamente Esto te diré No sé si al fin te voy a conseguir Si no desisto No sé si al fin te voy a conseguir Si no desisto Porque no puedo más No sé si al fin te voy a conseguir Si no desisto Porque no puedo más Porque te haces de rogar Si sabes que me quieres El gringo de la bachata Sin esnoga Estás escuchando a DJ Tormenta Sacarías No sé si al fin te puedo ver Una triste soledad Ubre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento Para ti Para ti En ese sentido Un sentimiento Un sentimiento Y un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Segundo Cuando Abrajes Un sentimiento D Mi alma no se cansa de esperar Ese día que tú me puedas amar Sueño tenerte así entre el amor Y así sabrás que tengo en el corazón Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento Tu boca se ve dulce como miel Quisiera besarla hasta más no poder Acariciar tu cuerpo con amor Y convencerte que en el alma tengo yo Un sentimiento de amor, un puro sentimiento 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 Sentimiento de amor, un puero sentimiento Sentimiento de amor, un puero sentimiento Sentimiento de amor, un puero sentimiento Siguieron robo Gente que le gusta el robo, carajo Otra papi, otra Vive, acentuando día a día mis defectos Desaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vive, tremendo según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz ¿Por qué le das tantas vueltas? O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Se me hace injusto que te quiera tanto Se me hace injusto que yo siempre estoy Pensando en ti Pensando en ti Siempre dispuesto a darme todo ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Se me hace injusto que tú no me buscas Si hemos llegado a donde estamos es por mí Tú no haces nada Tú no haces nada Para salvar este amor Y ya ves, ya ves Que todo cansa, todo cansa Y yo me estoy cansando de quererte Todo cansa, todo cansa en esta vida Se me está yendo el amor Se me está yendo Me está saliendo de mí Se me está yendo el amor Se me está yendo Se me está yendo Si dejas que se muera el amor Ya no habrá nada que hacer Aunque yo sé que sigo siendo El hombre de tu vida Yo de veras Inconfundible Hay un aviso entre los dos Y es evidente Siento que a mí también me deja de importar Y me preocupa Me duele tanto Que esto pueda ser el final De nuestro amor Pero ¿cuál amor? Que todo cansa, todo cansa Y yo me estoy cansando de quererte Todo cansa, todo cansa en esta vida Se me está yendo el amor Se me está yendo Se me está yendo Se me está yendo de mí Se me está yendo el amor Se me está yendo Se está muriendo Mezclando en vivo DJ Tormenta Se acabaron tus secretos Ya descubrí Ya descubrí ¿Quién eres tú Detrás de esa belleza? Te encabias de enamorar Y lo haces bien Hasta lograr Que se rindan a tus pies Tienes veneno Que les tira por tu piel Se vuelven tantos Y nos hacen enloquecer Es estrategia maliciosa En tu mirada Es la que hace prisionero A cada hombre que te ama Corazón de acero Hay maldad en tu juego No uses la palabra Amor eterno Porque sabes Que lo matas primero Corazón de acero Hay trampa en tu cuerpo Tu beso es la carnada Que captura el alma Y amado en el cuerpo Es un descaro Que insinúe Un futuro contigo Tú no amas a nadie Hay de aquel Que se cruce en tu camino Oh, 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 oh Te encargas de enamorar y lo haces bien Hasta lograr que se rindan a tus pies Tienes veneno que les tira por tu piel Se vuelven cantos y nos hacen enloquecer Esa estrategia maliciosa en tu mirada Esa es la que hace prisionero a cada hombre que te ama Corazón de acero, hay maldad en tu juego No seas la palabra, muerto, no porque sabes que lo matas primero Corazón de acero Hay maldad en tu cuerpo Tu beso es la carnala que captura el alma que ama con el cuerpo Es un descaro que insinúe un futuro contigo Tu no amas a nadie, hay de aquel que se cruza en tu camino Yo tengo un ángel Que a mí me cuida a mis espaldas, tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere tumbarme pero no se va a poner Yo tengo un ángel Que a mí me cuida a mis espaldas, tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere tumbarme pero no van a poder Yo tengo un ángel Que antes estaba aquí conmigo en hueso y carne Que Diosito le llamó, se le hizo tarde Y aún así me cuida del mal que puedan desearme todos estos cobales Y he pasado por la bala y fue por uno de los míos Ya yo ni siento de tanto que sencillo Me busqué un caso en Nueva York, tuve perdido Y me cuidaron las oraciones de los míos No moriré, mi nombre se quedará aquí por siempre Piedra grande no se lleva la corriente Tengo un ángel que me cuida de la serpiente Con veneno entre los dientes Yo tengo un ángel Que a mí me cuida a mis espaldas, tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere tumbarme pero no se va a poder Yo tengo un ángel Que a mí me cuida a mis espaldas, tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere tumbarme pero no van a poder No, no, no No pierdan su maldito tiempo conmigo Que no van a poder Al cover Se activaron las neuronas Siempre rey con la corona No moriré, yo seguiré aquí por siempre Piedra grande no se lleva la corriente Yo seguiré siendo el rey de mi gente Yo seguiré siendo el rey para siempre Y cuando se muera mi carne Queda mi espíritu Y mis canciones Yo tengo un ángel Que antes estaba aquí conmigo en hueso y carne Que Diosito le llamó, se le hizo tarde Y aún así me cuida del mal que puedan desearme Todos estos cobardes Impactado por la bala y fue por uno de los míos Ya yo ni siento de tanto que sencillo Me busqué un caso en Nueva York, tuve perdido Y me cuidaron las oraciones de los míos Yo moriré, mi nombre se quedará aquí por siempre Piedra grande no se lleva la corriente Tengo un ángel que me cuida de la serpiente con veneno entre los dientes Yo tengo un ángel que a mí me cuida a mis espaldas Tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere estuparme pero no se va a poder Yo tengo un ángel que a mí me cuida a mis espaldas Tengo un ángel Las oraciones de mi abuela y de mi madre Hay más de uno que por ahí quiere estuparme pero no van a poder No, no, no Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta, el patriarca Aquí voy vieja Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieres a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Tontel, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Tontel, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, no sé llorar y reír Ay, mi vida Estudaron de nuevo Otra vez Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Tontel, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Tontel, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Que sigo, Miguel Listo, Guarón Otra vez Puedes irte tranquila y reír